Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustas porque eres alamera, me gustas porque eres valiosa Me gustas porque eres baluchera, me gustas porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustó, esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustas por lo suave que caminas, me gusta como mueves la cintura Me gustas porque andas con dulzura, tú tienes muchas cosas que fascinan Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustó, esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustó, esas cositas que tú tienes, mami, como me gustan, que lindo mi amor Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Ayer en el parque tú me besaste y fue por eso que allí me quedé Esa cosa que me hiciste, mami, te gustó Me gustó, pancho, el rápido de Guirá de Melena Me gustó, pancho, el rápido de Guirá de Melena Tcoo, pancho, el rápido de Guirá de Melena ¡Tudo, pancho! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!